hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más al curso de angular en esta ocasión vamos a aprender a cómo crear una pantalla de login y proteger rutas que sean libres y rutas que necesitamos la autentificación del usuario así que comenzamos perfecto como saben esto es una toma directa así que pueden surgir ciertos errores pero son errores buenos ya que nos ayuda a arreglarlos arreglarlos al momento entonces donde quedamos en el anterior vídeo creamos una ruta que se llama lista de vídeos y implementamos los data tables los data tables nos ayuda a organizar de forma alfabética o de forma de mayor a menor dependiendo de los datos que se estén expresando si quieres aprender cómo implementamos el data table te voy a dejar un vídeo por aquí en una tarjetita perfecto ahora que se ha realizado bueno he creado aquí un link que me lleva a una página o una ruta que se llama login y en la cual he creado un pequeño formulario que pide dos valores el email y el password este formulario se utilizó lo que son los formularios reactivos de angular que nos ayuda a validar a validar si un campo es email y si un campo está vacío si un campo es número etcétera si quieres aprender a cómo realizar estos formularios te dejo dos vídeos uno explicando la forma básica y otro hablando más a detalle de qué tanto se puede hacer con estos formularios recomendados vayan a verlo luego de terminar este vídeo así que tenemos aquí la idea de hoy en unos 10 minutos que queremos hacer este vídeo es que esta vista que actualmente 50 se encuentra libre o sea que cualquier persona sin necesidad de estar logueado puede visitar esta pantalla yo la quiero proteger y sólo se la muestra si el usuario tiene una sesión iniciada para esto tener en cuenta de que nos vamos a conectar a un backend a una api y es una api que posteriormente ustedes ya deben de tener si es un servicio de api red etcétera como se hace esto para esto angular tiene unas características que se llaman los guard los protectores los vigilantes estas estos guard se encargan de proteger las rutas dependiendo de del uso que nosotros le vamos a dar si existen cuatro tipos de métodos con el que podemos proteger estas rutas uno de ellos es el can active y que básicamente para un proyecto simple como el que estamos haciendo es el más sencillo el más usado como cómo funciona en sí esto el canal active y por cada ruta que nosotros tenemos si tenemos una que se llame blogs si tenemos una que se llame home dashboard etcétera nosotros vamos a ir al archivo de las rutas y vamos a hacer uso de implementando el canal active y el canal active y chile que es el segundo es cuando tenemos un nuestra aplicación es un poco más grande y la cual tenemos una familia de rutas que van por módulos ejemplo si tenemos un sistema de inventario lo más normal es que vamos a tener un módulo es enfocado en usuarios un módulo enfocado en pedidos otro módulo enfocado en facturas otro en productos y cada uno de estos módulos va a tener su familia de rutas su familia de ítems barra list y user barra list o user barra create etcétera cuando cuando tenemos estos módulos lo que se usa es el canal active y chile para decirle que todos los hijos rutas que contenga ese módulo se les va a aplicar en la siguiente protección el candy active y es todo lo contrario si los dos primeros métodos se encargaban de vigilar cuando alguien quiere visitar esta ruta el candy active y hace lo contrario se encarga de vigilar cuando alguien quiere salir de esa ruta y dirán para qué quiero vigilar esto pues esto tiene sentido cuando queremos mejorar un poco la experiencia de usuario al momento de salir de una ruta que por ejemplo tengamos un formulario que sea muy amplio o vamos a un caso más práctico tenemos una aplicación en la que la persona está escribiendo un blog y tal vez lleva ocho minutos escribiendo el blog y de repente por error le dio hacia atrás en la página que va a pasar pues que lo van a ir hacia atrás y la persona va a perder el trabajo que ha realizado si usamos un candy active y podemos mostrar una alerta y decirle oye está seguro de salir y ya obteniendo este ejemplo de uso se nos pueden abrir pues la imaginación para múltiples casos y el can loa lo que hace es que cuando estamos usando el ley siloan ley silo adín de angular que es la carga perezosa de los módulos que lo veremos en otro vídeo él no nos nos impide cargar módulos cuando el usuario no esté autentificado claro está diciéndole qué módulos son dependiendo de la ruta así que vamos a código vamos a echar código para que vamos veamos esto un poco más a fondo así que vamos a usar el can active pero qué es lo primero que debemos hacer pues si has llegado hasta aquí entonces vamos a darle un suscríbete darle a la campanita para estar pendiente de más vídeos volvemos rápidamente vamos a darle zoom a nuestro visual studio code y nos vamos a encargar de generar el word como se hace esto en ángulo vamos a escribir en génerate guard y le vamos a escribir el nombre que nosotros queremos y vigilante yo voy a crear otro word porque ya tengo un word llamado vigilante así le voy a colocar vigilante doble cuando hacemos esto es muy importante que se enfoquen aquí porque el angular les va a pedir que qué tipo de implementación quiere que el cargue por defecto esto no quiere decir que no van a poder usar las otras no simplemente angular nos está ofreciendo una ayuda y nos va a crear el código ya preestablecido predeterminado para el método que nosotros queremos realizar en este caso le voy a dejar que can active y le voy a dar enter cuando esto sucede él nos crea un archivo si vamos a este archivo podemos observar que el por defecto nos ha creado el método can activate así que eso está muy bien como les comentaba hace rato yo ya había creado el vigilante para que el vídeo no se haga tan largo así que voy a ir al vigilante que yo he creado en este momento el vigilante que yo he creado está muy similar al que viene por defecto con excepciones que yo ya inyecté el servicio de la ruta e inyecté el servicio de cookies porque voy a usar un manejador donde cookies que se llama ngx cookie service que lo voy a dejar en la descripción lo instalan y luego de instalarlo se van a ir a el módulo y en el módulo en providers lo van a importar en esta en este apartado en providers así que una vez aclarado esto nos devolvemos a nuestro protección a nuestro vigilante guard y nos vamos a enfocar en esta función esta es la función que queremos enfocarnos en acá en active y recuerdan que comenté que yo quiero proteger la ruta que se llama lista de vídeos list vídeos entonces para esto nos vamos a nuestro routing módulo y podemos observar que aquí tengo mi ruta mi ruta que se llama list vídeos lo que vamos a hacer para implementar vamos a borrar esto para implementar el guardián de la ruta vamos a dar un enter y luego de esto vamos a escribir el nombre del método que vamos a usar los métodos que anteriormente vimos que en active y can active y chai etcétera en este caso voy a usar can active y escribimos el canal active y dos puntos abrimos y cerramos un array vacío y dentro vamos a importar el vigilante war el vigilante war si quieres saber cómo se auto completa todos estos métodos en visual studio code tengo un vídeo por aquí de las extensiones que uso así que una vez que tenemos esto nuestra ruta ya está implementando un vigilante ahora simplemente hay que decirle al vigilante cuáles son las condiciones que él va a tomar en cuenta para dejar visitar o no a un usuario la ruta así que para esto nos vamos al visual al guard al vigilante y en la función de can active y por defecto él no retorna un tru que quiere decir este tru cuando tenemos un reto un tru un reto un tru le estamos diciendo a angular déjalo pasar sí entonces si nosotros minimizamos esto y le escribo aquí reto un false y guardo podemos observar como en el fondo la aplicación nos muestra una pantalla en blanco porque nos rebotó nos dice y tú no puedes entrar aquí si volvemos a cambiar la tru actualizamos y volvemos a mis vídeos podemos que volvemos a entrar perfecto ya entendemos la lógica pero esto es muy fácil como cómo funciona esto con el login recuerdan el login que estamos haciendo pues la idea es que el login va a ser un llamado al servidor una vez más el servidor servidor de api res o cualquier servicio que ustedes tengan en mi caso el formulario esto no solo cierro en mi caso el formulario que tengo en login es simplemente un formulario que hace una petición post a mi servicio del login si quieren saber cómo usamos los servicios de angular con el http módulo vídeo aquí yo lo que tengo en el formulario yo tengo como comentaba un input de email un campo de password y un botón cuando le damos clic al botón de enviar él me ejecuta esta función que se llama enviar datos y cuando esa función se ejecuta a su vez lo que hace es que le pide le envía el email le envía el password al servidor a través de un método post y el servidor se encarga de verificar si estos datos son correctos y decirme está todo ok eres tú cuando esto sucede yo tengo aquí vamos a ir desglosando esta función cuando esto sucede yo tengo un login exitoso un console lock del login exitoso ahora qué hago yo con eso normalmente los servicios redes cuando uno se loguea ellos te devuelven un toque en una sex una sex toking etcétera entonces vamos a ver cómo funciona esto vamos a escribir el correo yo tengo un correo de prueba lo que es este el usuario no encontrado entonces no es este es este contraseña incorrecta entonces si no es esta es esta no es esa que se está vale ésta así es entonces qué pasa aquí cuando yo le doy enviar el envía a través del método post a la url que le indicamos las credenciales y instantáneamente el servidor me responde con un access toque que es el access toque que comentaba este access toque lo vamos a guardar en una cookie del navegador entonces nos dirigimos a este apartado aquí y con esta función le estamos diciendo qué le estamos diciendo oye guardarme una cookie que está que quisiera llamar toque en acceso y aquí en este apartado yo le voy a decir guarda mes creo que se llama toque así que acceso que acceso que vamos aquí yo le voy a decir guardarme el access toque entonces una vez que guardamos el access toque le estoy diciendo al navegador guárdame lo por cuatro días y el slash le digo esta cookie va a ser válida para cualquier para toda nuestra aplicación toda la familia de rutas perfecto ahora qué sucede cuando vamos nuevamente la aplicación actualizamos vamos a revisar el apartado de cookies vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y vamos nuevamente a escribir el correo y a escribir la contraseña cuando eso sucede y es exitoso hemos observado que en las cookies me ha creado una cookie que se llama toque en access con el toque en dinámico que viene del servidor eso está bien perfecto ahora que quiero yo yo creo que cuando se logue exitosamente me mande al home para que la persona no se quede aquí en este formulario aburrido así que vamos a borrar esto vamos de nuevo y todo bien ya me guardo la cookie y me ha enviado al home perfecto pero esto es solamente el 50% hemos probado cómo enviar los datos de un formulario del login y guardar la cookie ahora vamos al apartado del guardián el que se encarga de vigilar la ruta de lista de vídeos en el guardián si nosotros nos vamos que no hemos hecho gran cosa yo tengo aquí una constante que sin que usa el servicio de las cookies que básicamente se encarga de verificar si este toque en access existe si yo lo agarro aquí voy a decirle que quiero agarrar ese toque en access entonces aquí pasa a los siguientes hay que estar pendiente a estos 20 segundos tenemos dos formas o más de hacerlo pero voy a hablar de dos formas para efectos de este curso que estamos enfocados en la parte de angular nosotros sólo me voy a encargar de verificar si la cookie existe pero lo correcto la forma correcta es que además de verificar que la cookie no existe hay que agarrarla hacerle una petición al servidor y decirle oye servidor esta cookie es válida es de una persona está no se ha vencido esta persona aún está habilitada en el sistema y el servidor te debe devolver otra cookie diciendo si si está ok ten una nueva cookie para actualizarla pero en este caso no lo voy a hacer ya que es simplemente del lado del front si no tendríamos que hacer otro vídeo del lado del back así que por ahora me voy a encargar de verificar que la cookie existe entonces una vez que la cookie existe yo le voy a decir aquí que vacila que sea solamente para que me devuelva un booleano una vez que tengo aquí la cookie eso me retorno a un true o un false y yo se lo paso como un argumento a una función en la que se encarga de verificar si el true o false y el servidor me dijo que todo está ok o no si es false yo lo devuelvo a la pantalla el login para que para que el usuario vuelva a lograrse y si es true no hago nada por lo que le retorno el true y de esta manera bueno incluso aquí no retornó el truco aquí debo retornar esto el truco el false retorno la respuesta de la cookie y él ya me bloqueará o me dejará pasar entonces tenemos el token access como tenemos el token access y solamente estamos verificando de que exista él me va a dejar navegar en la ruta pero si yo borro este token access de aquí y hoy f5 él me envía al login otra vez porque una vez más repasando porque cuando revisamos que la cookie ni existe o no en este caso no existe él me dice oye es falsa ok vete a lograr otra vez y aquí no vas a entrar así que volvemos a lograr nos volvemos con la clave iniciamos sesión vamos a mis vídeos y todo está correcto así que 17 minutos bueno en 17 minutos has aprendido a cómo crear un login cómo implementar los guardianes y has aprendido también un poco en cómo debe funcionar la parte de la autentificación con el backend esto simplemente se tocó por encima así que deja tus comentarios las dudas o otros temas que quieres aprender en angular para exponerlo en el siguiente vídeo